La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 5 de septiembre del 2023, martes de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Feria. Tomado del salterio correspondiente al martes de la segunda semana. Oficio de lectura Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Antífona del Salmo 23 Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos al Señor, Dios grande. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Himno, a nuestras preces presta tus oídos, oh Dios, nuestro de piedad inimitable. Y ya que somos tus fieles suplicantes, escucha los ruegos. Dirige desde tu trono tu mirada serena. Sé tú mismo quien enciende nuestras lámparas con nuestro aceite, y expulsa las tinieblas del corazón nuestro. Desata con tu piedad nuestros pecados. Limpia las manchas, rompe las cadenas, perdona las culpas, y ofrece al caído tu diestra. Gloria a Dios Padre, ingénito, y a ti su Hijo, eternamente engendrado. La misma gloria se dé al Espíritu Divino por los siglos. Amén. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Antífona del Salmo 36, primera estrofa. No te exasperes por los malvados, no envidies a los que obran el mal. Se secarán pronto como la hierba, como el césped verde se agostarán. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. No te exasperes por el hombre que triunfa, empleando la intriga. Cohíbe la ira, reprime el coraje, no te exasperes, no sea que obres mal. Porque los que obran mal son excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Aguarda un momento. Desapareció el malvado. Fíjate en su sitio. Ya no está. En cambio, los sufridos poseen la tierra, y disfrutan de paz abundante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, porque el Señor ama la justicia. Antífona del Salmo 36, segunda estrofa. El malvado intriga contra el justo, rechina sus dientes contra él, pero el Señor se ríe de él, porque ve que le llega su hora. Los malvados desenvainan la espada, asestan el arco, para abatir a pobres y humildes, para asesinar a los honrados. Pero su espada les atravesará el corazón, sus arcos se romperán. Mejor es ser honrado con poco, que ser malvado en la opulencia, pues al malvado se le romperán los brazos, pero al honrado lo sostiene el Señor. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambres se saciarán. Pero los malvados perecerán, los enemigos del Señor se marchitarán, como la belleza de un prado, en humo se disiparán. El malvado pide prestado y no devuelve, el justo se compadece y perdona. Los que el Señor bendice, poseen la tierra, los que él maldice, son excluidos. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos, si tropieza no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. Fui joven, ya soy viejo, nunca he visto a un justo abandonado, ni a su linaje mendigando el pan. A diario se compadece y da prestado, bendita será su descendencia. Aparta del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los iniguos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá, pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apártate del mal y haz el bien, porque el Señor ama la justicia. Confía en el Señor y sigue su camino. Antífona del Salmo 36. Tercer estrofa. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. El malvado espía al justo e intenta darle muerte, pero el Señor no lo entrega en sus manos, no deja que lo condenen en el juicio. Confía en el Señor, sigue su camino. Él te levantará a poseer la tierra, y verás la expulsión de los malvados. Vi a un malvado que se jactaba, que prosperaba como un cedro frondoso. Volví a pasar y ya no estaba. Lo busqué y no lo encontré. Observa lo honrado, fíjate en el bueno, su porvenir es la paz. Los impíos serán totalmente aniquilados, pero el porvenir de los malvados quedará truncado. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confía en el Señor, y sigue su camino. Enseñame Señor a gustar y a comprender. Porque me fío de tus mandatos. Primera lectura Del libro del profeta Amos Capítulo 2 Versículos del 4 al 16 Sentencias del Señor sobre Judá y sobre Israel Esto dice el Señor Por tres crímenes de Judá y por cuatro no revocaré mi sentencia, por haber rechazado la ley del Señor y no haber observado sus preceptos, porque los extraviaron sus ídolos, a los que habían seguido sus padres. Enviaré fuego contra Judá y por tres crímenes de Israel y por cuatro no revocaré mi sentencia, por haber vendido al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias, pisoteando en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres. Tuercen el proceso de los débiles, porque padre e hijo se llegan juntos a una misma muchacha, profanando así mi santo nombre. Sobre ropas tomadas en prenda se echan junto a cualquier altar. Beben en el templo de su Dios el vino de las multas. Yo había exterminado a los amorreos delante de Israel, altos como cedros, fuertes como encinas. Destruí su fruto por arriba, sus raíces por abajo. Yo os había sacado de Egipto y conducido por el desierto cuarenta años, hasta ocupar la tierra del amorreo. Había suscitado profetas entre vuestros hijos y nacireos, entre vuestros jóvenes. No es así, hijos de Israel, oráculo del Señor. Pero vosotros hicisteis beber vino a los nacireos, y ordenasteis a los profetas. No profeticéis. Pues bien, yo hundiré el suelo bajo vosotros, como lo hunde una carreta cargada de gavillas. El más veloz no podrá huir, ni el más fuerte valerse de su fuerza, ni el guerrero salvar su propia vida. El arquero no resistirá, ni el de pies ligeros podrá salvarse, ni el jinete salvará su vida. El más intrépido entre los guerreros, huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. Yo os saqué de Egipto y os conduje por el desierto durante cuarenta años, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Suscité profetas entre vuestros hijos, y vosotros ordenabais a los profetas, no profeticéis. Y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Lectura patrística Del libro de la imitación de Cristo Libro tercero, capítulo catorce La fidelidad del Señor dura por siempre Señor, tus juicios resuenan sobre mí con voz de trueno. El temor y el temblor agitan con violencia todos mis huesos, y mi alma está sobrecogida de espanto. Me quedo atónito al considerar que ni el cielo es puro a tus ojos, y si en los mismos ángeles descubriste faltas, y no fueron dignos de tu perdón, ¿qué será de mí? Cayeron las estrellas del cielo, y yo, que soy polvo, ¿qué puedo presumir? Se precipitaron en la vorágine de los vicios, aun aquellos cuyas obras parecían dignas de elogio. Y a los que comían el pan de los ángeles, los vi deleitarse con las bellotas de animales inmundos. No es posible, pues, la santidad en el hombre, Señor, si retiras el apoyo de tu mano. No aprovechas sabiduría alguna, si tú dejas de gobernarlo. No hay fortaleza inquebrantable capaz de sostenernos, si tú cesas de conservarla. Porque, abandonados a nuestras propias fuerzas, nos hundimos y perecemos. Mas, visitados por ti, salimos a flote y vivimos. Y es que somos inestables, pero gracias a ti cobramos firmeza. Somos tibios, pero tú nos inflamas de nuevo. Toda vanagloria ha sido absorbida en la profundidad de tus juicios sobre mí. ¿Qué es toda carne en tu presencia? ¿Acaso podrá gloriarse el barro contra el que lo formó? ¿Cómo podrá la vana lisonja hacer que se engría el corazón de aquel que está verdaderamente sometido a Dios? No basta el mundo entero para hacer ensobervecer a quien la verdad hizo que se humillara. Ni la alabanza de todos los hombres juntos hará vacilar a quien puso toda su confianza en Dios. Porque los mismos que alaban son nada, y pasarán con el sonido de sus palabras. En cambio, la fidelidad del Señor dura por siempre. Tú eres mi refugio y mi escudo, Señor. Yo espero en tu palabra. Apartaos de mí, los perversos, y cumpliré los mandatos de mi Dios. Oremos. Detesto a los inconstantes, y amo tu voluntad. Apartaos de mí, los perversos, y cumpliré los mandatos de mi Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros, y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad donde el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.